Estaba bastante buena, cumple con los parámetros del estilo, además las notas están bastante claras, las notas de café. Están buenas, me gustaron. Esta fue la que me incliné, fue la que me gustó más. Muy interesante, es la primera experiencia que tengo cuando se me salió de Jariosa, les recomiendo sus vestidos, muy interesantes. Está bastante fresca, tiene cuerpo, me gustó bastante. Sabor. Lo dulce, una excepción. Está súper buena la chela, salud. Súper recomendable. Sabor. Sea Cruels. La chela. La chela. Excerna. ¡Gracias!